Y Alfonso Martínez extiende la mano al candidato que, según sus datos, va en un lejano tercer lugar. Le dice Alfonso Martínez, venga esa mano amiga a Memo Valencia, el candidato del PRI. Dice Alfonso que el señor Valencia está muy enojado. Esto dijo. Siempre, mi mano siempre va a estar para todo el que quiera. Y yo quiero decirles, ahorita sí lo noto muy enojado, pero pues nosotros siempre hemos tenido buena relación, incluso amistad. Entonces, por supuesto que sí.